Hola a todos, si se han escuchado el lío, dile bienvenida a la cuarta parte del Warthrow de Batman Arkham Origins. Vamos aquí a darnos de hostias con el pingüino. A ver, a ver ahí. Una especie de torneo de lucha, shotguns. Mola. Interesante. Siete enemigos o dos armados. No lo ha estado, no lo mando a más. ¡Toma! ¡Eh! ¡Oh! Doble combo, ya sé yo. ¿Qué lo he echado de menos? No, no te vas a armar. ¡Eh! Mira que listo es este. ¡No! Que creía que me iba a dar, ¿eh? ¡Toma! Que no. Me dé. ¡Toma, hostia! ¡Eh! La caso. Vale, no pasa nada. Y... Madre mía, madre mía. Toma ya. Bueno, no está mal. Me han dado un golpecillo, pero no está mal. ¿Están dormiendo? Sí. ¡Ey! Un drone. Tenía razón. Estos drones son iguales al que vi en Blackgate. Interesante. ¡Sigamos! ¡Hola! ¿A dónde voy? Vale, creo que está claro. Cubierta 1. Cinco enemigos. Aquí están. Vale. Ojalá estuviese en el campo en vez de limpiando tras el accidente. Ch, 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 ch. Ta, ta, da. Pensaba que era una leyenda urbana. Sí, soy una leyenda urbana. ¿Mickey, existo? ¡Claro que sí! ¡Eh! Que te va a hacer daño. ¿Dónde te vas, colega? Vamos a dar tortas. ¡Ja! ¡Toma, hostia! Madre mía. ¡Toma ya! ¿Quién más quiere jugar con papi? ¡Oh, ho, ho! ¡Venga! ¡Uy! Ese codo ha girado al revés. ¡Sigamos! ¡Bien! ¡Qué listo soy! ¡Venga, anda! ¡Salt! Que te vas a hundir con tantos pies en el traje. ¡Va acá! No me he dado cuenta, la verdad. Bueno, al menos esto va más rápido que la última vez. Sí, va con mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Dale! ¡Vale! ¡Tara! ¡Y estamos aquí! ¡Boiler run! Que no sé qué es una boiler run, pero ya vamos. ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Ha dicho huevos! No se puede... Cago en... ¡Eh! ¡Hago asuntos pendientes en mi despacho! ¡Eh! ¡No quiero que nadie me moleste! ¡Tracy dirigirá a los combates hasta que vuelva! ¡A ver el pingüino! ¡Eh! ¡Este no es el pingüino! ¡Perfiles! ¡Pingüino! ¡Ah! ¡Este sí es el pingüino! ¡Oswald Cabalpuff! ¡Vale! ¡Parece que el pingüino se va a su despacho! ¡Tracy debe saber dónde está! ¡La obligaré a hablar! ¡Vale! ¡Vamooos! ¿Por dónde? ¡Vámonos! ¡Por aquí va a ser! ¡Para adentro! ¿Verdad qué divertido cuando entre aquí en medio? ¡Oh, Dios mío! ¡Pues nada! ¡Siguiente combate! ¡Venga! ¿Dónde están las hostias? ¡Uh! ¡Esta es Tracy! ¡Mira qué bien! ¡Madre mía! ¡Perece una calurosa bienvenida! ¡No, chicos! ¡Me has ahorrado mucho trabajo viniendo aquí, Batman! ¡Aquí va a haber palos! ¡Voy a matarte! ¡Después te reanimaré! ¡Sí! ¡Te mataré de nuevo! ¡Vamos a ver! ¡A ver, campeón! ¡Ya vamos a hablar tú y yo! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Estáis listos! ¡Uy! ¡Te van a caer poca! ¡Te van a caer poca! ¡Venga! ¡Busco a Máscara! ¿Dónde está? ¡Exacto! ¡No te entera! ¡No he venido a hablar! ¡He venido a reventarte! ¡No te entera! ¡Es tu última oportunidad! ¡Si te pones el número de a mi madre! ¡Te arriesgas a que te cambien! ¡Ah! ¡No! ¡No te entera! ¡No te voy a pegar! ¡Y tú! ¡Te vas a pegar una vez! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ves a ti como luz de pene! ¡Ven! ¡Hacia la luz! ¡Tap! ¿Cómo lo hago? ¡Oh, más! ¡En la boca! ¿Y ya está? ¿Y este es el ser súper...? No me lo creo. ¡Vaya a aguantarle pegado! Digo, no, lo mismo me hace algo. ¡Que me digáis dónde está el pingüino! ¡Me empacaja! ¡Toma! ¡Traca, palo! ¡Venga al suelo! No hace los combos tan perfectos como... Como en los otros juegos, ¿eh? O sea, hay veces que debería de pegar y no pega. Falla. ¡Mola! ¡Vale! ¡Os enseño a vuestra madre a pelear así! ¡Toma! ¡Ch! ¡Si no queréis saber lo que es bueno, ya podéis acabar con esto! Podría aguantar este de aquí, ¿no? A ver, que aquí hay demasiada gente viva, tú. Duerme. ¡Eh! ¡Ha fallado el combo otra vez! ¡No voy al casino! ¡Alguien tiene que avisar a Kabelbott de lo que le espera! ¡Vaya destriparte! ¡Ah! ¡No voy! ¡Esto se acaba aquí ya! ¡No! Vale, esto ya lo tengo controlado. ¡A dormir! ¡Vale! ¡Dios, qué mal me ha salido! ¡Eh! Vamos a hablar tío. ¡Toma! ¡Bota en cara! ¡No pienso decir nada! ¡Solo tengo que apretarte un poco más para destrozarte la larga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está en su despacho! ¡Se entra por el teatro! ¡Del otro lado del casino! ¡Pero Tracy te cortará el paso! ¡Tracy no es problema! Oye, yo digo una cosa. ¿En serio? ¿Qué nota este? Me ha durado. Este idiota no sabe nada. Mi mejor baza para dar con Sionis es el pingüino. ¡Espacio! El pingüino sabrá dónde encontrar a Sionis. No me fío de la información del electrovulcor. Vale. Pues vámonos. ¡En fin! ¡Espacio! 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 Madre mía de cacharras, ¿no? ¿Por dónde hemos dicho que era? ¿Por allá? Madre mía la señal que tienen aquí, tú. ¿Hecho eso? ¡No! ¡Fastidies! A ver, vamos organizando. ¡Qué nariz, eh! Por ahí puedo intentar entrar. No es por ahí, así que es por aquí. Ahora vamos a ver. Vamos a mirarlo de nuevo. ¡Fight! ¡Grande! Hemos subido por aquí. ¡Ah, mira por aquí! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela como estoy, ¿no? En fin. No, por aquí no hay. ¡Ja! ¡Yuhu! El señor Gobelmón termina con su invitado y descubre que habéis dejado que Batman eche por tierra los combates del Boiler Deck. ¿Qué creéis que va a pasar? Va a ser divertido. Pensadlo, muchachos. Me estoy liando con todo. ¿Eh? Madre mía, esto es como lo otro, ¿eh? No creo que cuando me pasé yo haga muchos vídeos de segundas, de estas, de misiones secundarias, ¿eh? Ya veremos, pero en principio no lo creo. Ya depende si os gusta, si no os gusta, si os apetece verla. Lo típico. Eh, no, por aquí he venido. ¿O no? Por aquí no he venido. Sí, ¿por aquí he venido? Madre mía. ¿En serio? Espérate. Un momento porque me estoy haciendo la picha un lío. A ver. Vale. Por aquí no puedo pasar. Eso es impepinable. ¿O sí? Sí que puedo, creo. Vale. Arreglado. ¿Es esto hacia el hueco con la cornisa para agarrarla? Vale. Joder, macho. Me está costando, ¿eh? ¡Hola! ¡Joder, macho, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho, macho! ¡Alerta máxima! ¡Quiero informes, 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 informes! Sí. ¿Alguien ha visto al intruso? ¿Te guiabó en el barco? A ti te la hará yo informe en cuanto te pille. ¡Hostias! ¡Toma, guantazo! ¡Vete a la mierda! ¡Oh, capítulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y, crack! Vale. ¡Ay! Tengo un mensaje para Batman. Del electrocutor nada menos. Puede estar en pie. ¿Efecto para dónde es? No sé exactamente para qué es esto. Me he enfrentado a uno de los asesinos. Lester Buchi. ¿El electrocutor, está usted bien? Sí. Pero consiguió escapar. ¡Ta, ta, ta! Su puente se mete en un potente pulso electromagnético. Si consigues aislar la señal, podré localizarlo. Me pondré con ello. ¿A dónde se dirige ahora? Voy al casino del Final Office. Quiero que la ayudante del pingüino me lleve hasta su parte. Vale. Estoy aquí investigando y resulta que era simplemente abrir. En fin. Vale. ¡Apá arriba! Mucho mejor. ¡Ahora sí! ¿Ves? ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Bien! Voy a coger el paquete. No me fastidia, es que esto era para el mismo. Esto es solamente... Ah, no. Vale. ¡Madre mía! Labiríntico es todo. ¡Vamos! ¡Dale caña al mono y pedalea! Madre mía, aguántate la araña. Nunca hay araña, solo tal araña. ¿Os habéis fijado? Mola porque Batman, el traje Batman es más bruto y todo es más brutote. No sé si os habéis fijado. No sé si os habéis ojos que han développado algo. No sé si os habéis fijado. No sé si ahora, no es más nada. antes de que llegue Batman vale, vale eh, estás pensando lo mismo pensando que cierres el pico y guardes el dinero pero, ¿hay tanto? no lo echará en falta si me llevo una paga extra ¿no? no sabes que le pasó al último que mangoó el pico ven pa'ca que suelta eso no hay nada que perder no he hecho venga venga toma a dormir sintonizar a más de hola guapa el señor no recibe visita por detrás toma no no venga 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 hombre toma voy a matarte madre mía de forma de aguantazo ¿no? que dejéis de coger la pistolita toma de 30 el combo mola eh parece que el despacho de coverpot da al teatro la entrada es a través de esa puerta de seguridad ajá y eso quiere decir que por nada un embral inaccesible va por allí hacia allá al fondo interdicto de presión ¿eh? ¿qué dice? hmm interesante ¡eh! tengo una mejora a ver a ver a ver a ver esta hemos dicho que no me la puedo poner yo vale de combate me toca me hace una esquiva de cuchilla oh no que digo por contraataque esto que hace mejora el daño del patalán vale pues este mismo no ¡hala! que bueno soy ¿no? ah pero eso no era para lo que yo quería a ver me gustaría irme de aquí la de esta sencilla ¡ah coñe! vale madre mía estoy yo bueno ¡eh! no recuerda todavía eso vamos vamos Batman vamos a liarla que no había nada que hacer aunque quisiera así sin más así sin más tampoco gana tanto para decirme que tengo que hacer ¡viene ratas! clan de ratas ¡ah no! ¡clandestino! madre mía había leído clan en plan de grupo ¡uy! hola ¿en serio? ¿veis? os lo dije todo controlado seguramente se habrá asistado ¡ah! sí ya estoy mejor ¡ah! sí ¡toma! ¡toma! ¡eh! a ver ¡jugamos! ¡ssh! Pues te pego una patada en la boca ¿Estás llamando a una amiga? ¿Candy? ¿Con quién hablo? ¿Me está vacilando este gente o...? A ver, he abierto esto, ¿no? Ah, a ver, aquí hay un botón. ¿Un capullo disfra... ah, no. ¿Soy malo? Sí, soy malísimo. No lo sé, a través de la tía hay que se me está llamando. ¿Candy? ¿Quién será esa Candy? Estoy hasta arriba de mierda. ¿Candy? ¿Se ha ganado un bofetón? Claro que sí. A ver, guapa. Te voy a contar un detalle. Espero que sea brillo de labios lo que buscas. ¡Shh! ¡Vamos, déjame salir! ¡No tiene gracia! A ver, ¿quién es la Candieta? Un momento, perfil de personaje... ¿Eh? Ah, mira. Catania, nombre real desconocido. Vale. ¿Eh? Loquete. Paranoia. ¡Vamos! ¡Ya es suficiente! ¡Abre! Se ha rayado esto... ¡Ahora! ¡Madre mía! Se había rayado. Oye, tú... Ah, no, está Candy. Otro ayudante. Eso es lo que tal vez no es posible. En fin. Bueno, yo voy a lo mío. ¡Calla! Trato, contrato, cerrar, trato. Vale. Esto es bastante cutre. La verdad. Lo he dicho, me gustaba mucho más la otra forma de... ...para abajo. La otra forma de desencriptar. ¡Coñe! ¿Y este? ¿Dónde va, gigantón? Pero qué grande es ese hombre, ¿no? ¡Che! ¡Para acá! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué dice? ¡Ambón del pingüino! Vale. ¿Me va a ir hacia aquí echando gente encima? ¿O puedo ya...? Digo, a ver si rompo. ¡No! ¡No! ¡El final offer! ¡No es precioso! ¡Y pensar que se lo compré casi regalado a una banda de piratas o maníes! ¡Y va a desguajarlo! ¡No es increíble! ¡Sigamos! ¡Claro que no siempre se llamó ese hombre! ¡Fue un ademato de... ¡Madre mía! ¿Me estás llamando ganso? Y le reyes a tu jefe que le diga al mío lo que quieres saber. De lo contrario acabaréis. ¿Cómo era que lo hicíais? el ice cube ¿Vienes? Sí, sí que vienes. Te va a doler. Te va a doler. Venga. Ven con papi. ¡Ja! ¡A dormir! ¿Qué me vas a ver? Vale, quedan tres. Sube. ¡Ja, ja, ja! ¿Otro más? Pero yo no lo soporto. No lo soporto más. ¡Qué te va a doler! No lo soporto. ¡No te dejaré de morir solo! ¡No! Venga. ¡Eh! ¡Esto no tienes por qué empeorar! ¡Nos deja de caer! ¡Mola! Mola mucho. A ver... A ver si se detensa este hombre... Pa'ca! ¡Ale! ¡Ja! ¡Ch-ch-ch! ¿Dónde va? ¡Eh! ¿Qué pasa con tu rollo? Se parto la cara, eh... ¿Qué quiere de él el pingüino? ¡Alberto Falcone! ¡Pero no tengo ni idea de qué quiere el pingüino! ¡Lo juro! Alberto Falcone... Madre mía... Vale, si tu lo dices... Que esto de la IQ... ¿Hay algo dentro? ¿Hay gente dentro? Qué fuerte me parece... Bueno, sigamos... No, no me puedo pegar... ¡Oh! ¡Escena de vídeo! ¡Oh, oh! Te van a dar en la cara... Creo que ya lo han dado... Que se jubilase... Dijo que no... Y lo llamó... ¿Cómo era...? Psicópata... Enano... ¡Cabreo! Madre mía... Todo eso... ¡Uh! Aquí tenemos al pingüino... No, 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 no... ¡Por favor! ¡Toma! No, no, no! ¡Uh! ¡Oh! Óyeme bien, Falcone... Porque no... Pienso... Repetirlo... ¿Qué le vas a decir a tu padre? Vamos a dejar el tráfico de armas Lo prometo Haré que lo deje Tus labios se mueven, Bartito Pero no producen el sonido que quiero oír Hostia Toma A tomar viento ya, la tontería Venga, juguemos Ch Ven Ch Ven Hola pingüino Hola, como vuela Toma Madre mía el gordito Toma De boca Madre mía, que miedo de este hombre Toma hostia Y otra Madre mía, como levanta el gordo Acabando el tiempo Acabando el tiempo Toma Oh oh La negra tiene sus propios problemas también Alguien lo asaltó y... Adiós Oh oh Hostia El death stroke El death stroke Venga ¿En serio crees que me ibas a matar así? No puede ser verdad Por nada, a jugar Esto va a ser divertido Parece que el juego ha acabado antes de empezar ¿Qué juego? No estoy jugando a nada Slade Slade Madre mía, jefe Así, porque sí Dime dónde está máscara negra Más vale que tengas un nacho en la manga Pues... Toma ¿Te quieres comer? Toma Que venga pa' acá, hombre Débil, dice Sigue estudiando la paisa de su vida Ayuken Hola Ch Eh, 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 eh Calma Toma Madre mía Que forma de unos guantazos, ¿no? ¡Es solid snake! Madre mía ¡Eh! ¡Ch! Madre mía Que forma de unos guantazos ¡Ch! ¡Ven! Ha sido un error ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¡Hola! Oye, quiero uno de esos ¡Ven! ¡Ja, ja! ¡Ch! Pero si lo he quibado Ahora voy a ponerte En la media Toma ¡Ven! ¡Vas a lamentarlo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con tu cara? ¡Hola! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué me da, qué me da, qué me da! Calma, calma, chico Oye, que te he medio muerto Toma Trae para acá el palo Toma viento el palito Oye ¿Qué dices? Me ha rajado ¡Qué guarro! Apenas que morimos Pero soy más fuerte Rápido Astuto Solo podía acabar De una forma Me está bachillando, ¿eh? Hmm Interesante Oye, este F mola un huevo, tú Venga, vamos, vamos Dime dónde está más cara negra Vamos a jugar ¿Qué? ¿Qué? Toma ¡Taca! No es para tanto Madre mía Pues no estoy dando guantazo ¿Qué? ¡Hombre! 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 hola ahhh vale 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 y ahora toma toma ja shhh venga si le he dado click derecho venga si lo he equivado que dice contraatacar no se va a fallar tu contraataje vale contraatacar demasiado rápido ostias que guantazo ya ahora si lo he entendido toma shhh shhh ay madre mía ahora si tiene todo sentido venga ven aquí hombre si shhh ah que me come venga si jajaja te vas a cagar me apaga el puto palo jajajaja ven solit vale hay que tener cuidado ¿Dónde vas? Vale, ahora me ha hecho esto de... ¡Ey! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Uy! No, me fastidia otra vez Es un cansino Venga ¡Aaah! ¡Ch! ¡Eh! ¡Que le van a dar a alguien! Venga, hombre, ¿y fallo eso? A ti te creo yo Vale ¡Eh! ¡Dios, que peligro de hombre! No, me fastidia, sí ¿En serio me ha dado una patadita y me ha matado? Venga, no te lo crees, ni tú Pero son más fuertes ¡Ay! Sí Interesante Sí, ¿no? Me ha sido fallida Pues vamos a hacer una cosa Vamos a dar para el siguiente vídeo Y empezamos ya a saco contra Deathstroke Así que lo siento No soy tan bueno como en el principio Y poco más Que os suscribáis si queréis más Que me comentéis lo que queráis Y que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!